Entre todos podemos humanizar cumple su primer año al servicio de la querida comunidad del municipio de Tello. Ha sido un año de mucho compromiso, solidaridad, responsabilidad y sobre todo de un trabajo en equipo consolidado con cada uno de los colaboradores de la ESE, la Alcaldía Municipal, los líderes sociales y la comunidad en general. Ya son 12 meses dedicados al cuidado y la integridad de los tellenses y sobre todo de esa labor social que se enmarca en la prestación de los servicios de salud hacia los más necesitados. Llegamos en un momento difícil para el mundo. Nuestros primeros pasos se articularon para atender la emergencia sanitaria por el COVID-19, una situación desconocida para todos, pero con dedicación, vocación de servicio y amor por los nuestros hemos sacado adelante en beneficio a nuestra comunidad. Como directivo me trazaba la tarea incesante de tener una institución de salud cerca y amiga de la comunidad, con espacios sociales donde podamos contribuir en la solución de aquellas necesidades de nuestros usuarios, visitando cada uno de los barrios, centros poblados y vereda de nuestro bello municipio, conociendo la realidad de nuestra gente, escuchando sus expectativas y construyendo en equipo la salud que todos queremos, que entre todos podemos construir y que entre todos podemos humanizar. Nuestro liderazgo se ha marcado en tres ejes fundamentales. La humanización de los servicios de salud para nuestros usuarios, el mejoramiento del clima organizacional para nuestros colaboradores y los procesos de gestión de recursos que nos permitan mantener una adecuada capacidad instalada y un servicio de salud eficiente. Hoy tenemos la sensación de que vamos por el camino del éxito, que nuestra imagen institucional goza de creibilidad y de que la satisfacción de nuestros usuarios cada día es mayor. Seguiremos trabajando con total dedicación y compromiso de la mano de todos ustedes, en procura del alcance de los diferentes objetivos institucionales, pero prioritariamente en busca de un servicio humanizado como lo merece nuestra querida comunidad de Tello. Hoy quiero agradecerles a todos nuestros usuarios por creer y confiar en nuestro servicio y en nuestro talento humano que día a día se esmera por ofrecer una atención con calidad y calidez. A la Administración Municipal, entre todos podemos, en cabeza del señor alcalde, doctor José Manuel Córdoba Trujillo, agradecimiento por el voto de confianza depositado en esta gerencia y por el incansable trabajo en equipo. Agradecerle a todo nuestro equipo de colaboradores por su sentido de pertenencia para con la institución, su respaldo y compromiso en las diferentes estrategias y programas en salud, por confiar en mí como líder y por creer que podemos ofrecer servicios con altos estándares de calidad. Agradecerle a Dios por esta oportunidad de vida para servirle al pueblo orteyense, a mi esposa e hijos por su apoyo incondicional. Gracias infinitas a todos por su amabilidad y confianza. Un abrazo fraternal de parte de todo el equipo de colaboradores de la S Miguel Barreto López y no olvide que entre todos podemos humanizar.